Hola, 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 hola. ¿Cómo es esto? Hola, Pau, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, Pau, ¿cómo estás? Bien, ¿se me escucha bien? Se escucha bien, a mí se me escucha bien, yo estaba por conectar los auriculares y al final, granizo. Se te escucha excelente, muy bien se te escucha. Claramente, no hay mejor sincronicidad que ayudar con el tema que uno va a tratar, ¿no? Tal cual, tal cual, ahí hay que ver, escuchan los que se están uniendo ahora, si pueden poner ahí, si pueden escribir a ver si se está escuchando bien. Un, dos, tres probando, uno, dos, tres probando. Más o menos. Claro, y preparé todo, mirá, preparé también por si acaso el de cablecito, quería conectarme con los más tecnológicos, con el Bluetooth, y la verdad que me hizo pito catalán, nunca mejor dicho, el Bluetooth. Tal cual, hablando del Bluetooth, ahí está, mirá, hablando del granizo, una de las runas que intervienen en el símbolo, en el bindrún, ¿no? del Bluetooth, es justamente Haggal. Así que ahí estamos, en sincronía también con el Bluetooth. Perfecto, ahí está, gracias, gracias a todos los que están poniendo ahí, que se escucha bien, gracias a él, gracias a él, gracias a él, gracias a Sue, también, que se están ahí conectando. Este, Swan, qué lindo, qué lindo verte ahí, hermosa. Bueno, ante todo, gracias por estar, gracias por, gracias, Pauli, por el impulso de la convocatoria y decir, bueno, hablemos de esto. Gracias a vos también por haberme convocado con el granizo. Por la sincronía, porque fue increíble, fue increíble. Tan cual. Las sincronicidades, ¿no? Algo que por ahí tenemos que empezar a observar y estar atentos, porque sin duda las sincronicidades son una manifestación no de la casualidad, sino de lo que estamos generando, de lo que vamos percibiendo del entorno y de las señales que vamos pidiendo al multiverso también. Entonces, hay que agudizar la intuición y la percepción como para decir, ah, mira, qué loco esto, qué oportuna la respuesta. Así es, exactamente. Y eso fue un poquito lo que pasó, ¿no? Si querés empezar a contar cómo fue esa sincronicidad para caer en el granizo. Van varias, porque resulta que hace un mes y pico por ahí fue la primera causalmente con una tormenta, hubo una tormenta en misiones, entonces yo le escribo a Pauli y le digo, fíjate vos, Pauli, a mi amiga se le cayó el árbol. Entonces, Pauli, como, a ver, vamos a destacar algo. Ambas somos brujas, ¿no? Son brujas, pero no es cierto, digo. A ver, es imposible serlo y no ejercerlo, imposible, así, absolutamente. En todo caso, uno se hace el otario para pasarlo mejor, pero yo te garantizo que de alguna manera uno siempre ejerce. Lo cierto es que Pauli, aparte de ser bruja, es meteoróloga. Entonces, yo la tengo como una referente segura cuando se trata de alguna nubecita, algún cielo con ovejitas, alguna tormenta como esta que le tumbó el árbol a mi amiga en posadas. Entonces, en esa ocasión, aparte de que Paula con mucha generosidad explica cómo son los procesos, y con mucha claridad explica cuáles son los procesos climáticos, ¿no? Y en ese momento me dijo, mirá, cuando uno por ahí desmonta, ¿no? Cuando el ser humano hace eso que sabe hacer tan bien, que es destruir. Resulta que los vientos son más fuertes, y cuando los vientos son más fuertes, bueno, va a haber árboles que caen. Pero aparte de eso, fíjense por qué cayó el árbol, ¿no? Y en ese proceso de por qué cayó el árbol, efectivamente, le habían tirado aceite usado a la base del árbol, ahora están creciendo dos árboles, así que ahí donde el hombre destruye, mamá naturaleza construye, ¿sí? Ahí donde hay un proceso de destrucción, después hay creación. Y también la madre naturaleza sabe por qué está tumbando cada uno de los árboles más de una vez. Muchas veces son árboles viejos, muchas veces son árboles cuyas raíces no están bien arraigadas, entonces, con algún viento, es necesario quizás que justamente caigan para que lo nuevo empiece a nacer, vuelva a nacer. Exactamente. Y con más fuerza. Exactamente. Y en ese momento, Pauli me invitó a una meditación que se hacía con motivo de la visita de Cali, de Cali Eterno, a quien yo no conocía, y resulta que después terminamos así como en una meditación conjunta muy amorosa, y la verdad que fue una experiencia muy sanadora para muchas y muchos. Y después, esa fue la primera sincronicidad, sí, en muy cortito tiempo. Y después, hace poco, yo estaba escribiendo sobre una runa en particular, que me llamaba mucho la atención y sobre la cual tenía que compartir con una persona con la que estoy compartiendo información sobre runas, y resulta que tenía que escribir sobre el granizo. Entonces, yo, digamos, dicto, hago una nota de voz, la paso a texto, y después la paso a la notebook, y cuando abro la notebook en Netflix, lo primero que me aparece es granizo. Con un tipo así mirando para arriba, yo dije, no, bueno, para un poquito, achicame el pánico. Entonces, ¿qué puede hacer esta humilde bruja misionera? Hablar con la licenciada en meteorología, decirle en mi idea lo que me pasó. ¿Cómo que no? Escuchame, yo soy licenciada en ciencias ocultas, ¿cómo no vas a ser vos licenciada en meteorología? Soy bachillería en ciencias de la atmósfera, por si lo dudas. Claro, claro. Y entonces, ahí fue que vos me dijiste, bueno, a ver, esto es algo sobre lo que evidentemente tenemos que hablar, porque viene también a colación de lo que vos estás haciendo, que estás, digamos, embarcada en un proyecto muy importante, y que tiene que ver con también poder acercar a la gente, ¿no?, a lo que es tu conocimiento, a lo que es tu territorio, ¿no?, de conocimiento, de una manera no casual, pero sí amigable. Exactamente, un poco es, adentrándonos ya en el objetivo, digamos, de esta charla, de esta comunicación, es un poco también, digamos, adentrarnos en volver a la información antigua, volver a esa información, te me pusiste negra. No, sí, bueno, bueno, metí el dedo, metí el dedo, dije, capaz que... El efecto granizo. El efecto granizo, sí, ¿no? Claro, volver a generar ese puente entre lo que es ciencia y lo que es, digamos, no quiero decir la palabra religión, pero conocimiento holístico, entre ese conocimiento antiguo que, digamos, se ha disociado de lo que sería el conocimiento más formal, cuando antiguamente estaban conjuntos, estaban relacionados, por alguna razón se separó, por alguna razón se ha generado esa diferencia, esa división entre ciencia y no ciencia, entre conocimiento más pragmático y conocimiento más formal, cuando desde mi punto de vista nunca se debería haber separado ese objetivo. Entonces, un poco la idea es volver a unir y generar un puente en lo que nunca debería haberse dividido. Exactamente. Reconocer por ahí esta integración, ¿no?, de conocimientos y de saberes, porque sin duda las preguntas fundamentales de la ciencia tienen que ver con el mito. Es decir, el mito es el fundamento en el cual el ser humano comienza a construir el conocimiento. Las preguntas básicas de la humanidad, sobre todo frente a la naturaleza, del ser humano frente a su propia existencia, frente a su propia esencia, son el origen del desarrollo del conocimiento formal. Entonces, no hay conocimiento formal que no haya sido construido desde el conocimiento informal. Y sobre todo, no descartar esta cualidad que tienen nuestros ancestros, y digo tienen en presente, porque la realidad como yo la percibo tiene que ver con una instancia multiversal, en la que nosotros estamos simplemente transitando un plano diferente a quienes nos precedieron. Pero eso no significa que ellos no estén presentes, ¿no? Entonces, esta necesidad del ser humano de dividir para comprender, también tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con esto que vos planteabas, de polarizar, porque esta es una realidad polarizada, porque estamos atravesando una instancia, una creación, una generación energética que tiene que ver con, para comprender tengo que separar. Y ahora nos toca la vuelta, ¿no? Ahora nos toca el retorno. Bueno, ahora parece que ya comprendimos desde la división, ahora tenemos que condensar el conocimiento, condensar la comprensión del espíritu cuerpo, condensar la comprensión de los tiempos, de pasado, presente, futuro, saber que estamos viviendo en un solo tiempo, que todo está ocurriendo aquí ahora, y que este tipo de sincronicidades es lo que precisamente nos revela esta manera de percibir la realidad, ¿no? A medida que uno se va abriendo a la posibilidad de que todo está pasando aquí ahora, cuando a uno se le ocurre una idea, a muchos nos ha pasado, y a muchos nos pasa cada vez con más frecuencia, cuando a mí se me ocurre una idea, a Javier, por ejemplo, que es mi amor, mi compañero, mi marido, también está pensando lo mismo. Entonces puede ser por ahí en función de un chiste, puede ser en función de algo que queremos hacer, de un proyecto, pero esta sincronicidad es lo que nos da cuenta de que en realidad estamos unidos, de que en realidad somos uno. Entonces, ¿cómo llegamos hasta el granizo? ¿No? ¿Cómo llegamos? Resulta que el granizo es un momento por el cual todos pasamos y vamos a pasar, y nosotros tenemos momentos granizo a lo largo de nuestras vidas. Hoy me estaba acordando también de que el granizo es el número nueve, en el alfabeto Futhark es el nueve, entonces necesariamente es el punto de inflexión para un proceso nuevo. ¿Sí? Todos pasamos por un punto de inflexión, todos pasamos por una muerte y un renacer, y es muy loco que estemos hablando de esto un Viernes Santo para la Iglesia Católica Apostólica Romana, es muy loco que estemos hablando de esto en luna jibosa, ¿sí? Porque mañana es luna llena. Entonces, Y pensar que la fecha iba a ser el día de mañana para esta reunión, y la pasamos para hoy, hasta vos fíjate esa sincronicidad también. Exactamente. Originalmente la reunión iba a ser mañana, tal cual. Pero, de cualquier manera, todo se va acomodando, y este es también un poco el mensaje de la runa del granizo, ¿no? Todo proceso se describe justamente en una sucesión, ¿no? Se compone de un precedente y un sucedáneo, ¿no? Entonces, esta runa representa la destrucción, pero representa la destrucción de lo conocido después de haber llegado a la cima. ¿Sí? Entonces no es cualquier destrucción, no es, uy, bueno, vino, este, qué sé yo, vino una patota, bueno, sí puede ser dentro de un contexto urbano, pero fundamentalmente es inesperado. O sea, es algo que la persona no prevé. Para el escandinavo, el granizo era un proceso absolutamente imprevisible y tenía que ver necesariamente con la destrucción de todo lo que la comunidad conocía. Sí, recordemos que no había seguro contra el granizo, que es algo que se creó al menos en Argentina ahora, en el, a principios del 2000 cuando vino ese granizo impresionante en Buenos Aires, no me acuerdo si fue 2006, creo que. 2006, año 2006, julio del 2006, en pleno invierno, eso fue lo que había sorprendido ante la fecha. Verdaderamente hubo granizadas importantes en el conurbano, hubo una herencia anteriormente, pero como fueron en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, no había salido en los grandes medios. Esa granizada importante que sucedió justamente en la capital federal fue la que llamó la atención porque si bien se había avisado desde el servicio meteorológico, no existían la cantidad de meteorólogos que hoy hay en la televisión y tampoco los medios tomaban los avisos del servicio de forma tan masiva como se empezó a hacer después de aquel evento. Que un poco es lo que muestra digamos la película. Pero más allá del evento, volviendo un poco al tema de las runas, a mí me gustó mucho cuando te sucedió esa sincronicidad de encontrar la película en Netflix y empezar a verla, porque habías visto, estabas muy sorprendida de cómo era la trama, cómo empezaba a contar la trama, más allá de las actuaciones de Franchella, de la actriz si hablaba de este cordobés o no, sino de la trama cómo se fue gestando, cómo se fue dando a raíz digamos que era ese paralelismo con las runas, que justamente es lo que estabas contando recién. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, independientemente, como bien dijiste vos, no estamos haciendo una crítica de arte, sino que está bueno que haya un producto que plantee o que rescate de alguna manera este conocimiento que no tiene que ver con la instancia académica, ¿sí? O sea, lo que plantea este film de una manera muy simple pero también muy valiosa, ¿sí? O sea, no menos valiosa por lo simple, al contrario, es esta cualidad de atender al conocimiento que está basado en la simple observación, en la pura observación del entorno, de la naturaleza, que es lo que nosotras como brujas y como cultoras de algún tipo de chamanismo o algún tipo de conocimiento que nos vincula con la naturaleza intentamos hacer. Entonces, empecé a encontrar paralelismos entre la runa y la trama del film y después con vos empezamos a encontrar paralelismos entre el conocimiento no formal, estamos hablando de un conocimiento de la era de hierro del norte de Europa y el conocimiento de una era moderna porque creería yo que se desarrolló durante el siglo XVIII-XIX la meteorología. Es cuando tuvo su mayor expansión conjuntamente con la expansión del resto de la ciencia ya que la metodología se basa en la física y en la matemática para dar las explicaciones de los fenómenos que nunca llegan a ser digamos 100% exactos. Si bien la carrera se estudia en ciencias exactas y naturales no es una carrera exacta, los resultados no son exactos y es ahí donde digamos los meteorólogos para mi visión nos hemos perdido. Nos hemos perdido en en las computadoras en los modelos en las imágenes de satélite y nos hemos olvidado de lo básico de la observación de la naturaleza. Ahí es donde debemos regresar justamente en la película es un poco lo que se trata de mostrar y se trata de criticar. Exactamente. Como dijo Angeli porque hubo un video que apelaba a un par de observadores y una meteoróloga que justamente describían esta impotencia frente a la inclemencia del tiempo y esta impotencia frente a la inclemencia del tiempo es lo que en las runas se describe como el cachetazo de los dioses. Las runas justamente plantean con la runa del granizo esta destrucción de lo que yo he construido con esfuerzo de lo que yo he construido con trabajo consciente entonces nosotros salimos de la última runa del primer octeto que es la runa Winn que tiene formas justamente de banderín de andinista y es la que corona la primera fracción de las runas esta es la runa que le precede o que le antecede a la runa Hagal Hagalas Heigel las runas toman distintos nombres dependiendo de cuál es la cultura que la cobija entonces y cada cultura también le agrega la enriquece con algún dato de la propia geografía o de la propia heredad de la propia ancestralidad y en este caso el granizo representaba parejito para todas las tradiciones para la tradición escandinava la germana la sajona el mismo desastre o sea era el mismo quilombo y era y es eso es lo lo más llamativo del del proceso ¿no? es una crisis impuesta es una necesidad de equilibrar la energía del ser humano en relación con la naturaleza es un llamado de atención ¿sí? es una manera en la que la divinidad tiene de decirnos no está todo bajo tu control no está todo fríamente calculado ¿sí? entonces por eso a mí me pareció significativa porque acto seguido a decirle mira me pasó esto Paula me dijo mirala 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 entera porque la estás empezando recién a ver hay más cosas para analizar y sacar de la película mirala entera y después hablamos exactamente y lo que lo que conversábamos con Paula acerca de esta runa es justamente esta condición de falibilidad que nos lleva a a lo horizontal es decir Winn es una runa con la experiencia humana en ascenso que te deja en una cima ¿sí? en la cresta de la ola y de alguna manera Hagel viene a decir bueno a ver el sopapo cósmico es necesario porque hay que bajarte de ese ego de mierda en el que te subiste gracias a tu propio esfuerzo que está muy bueno felicitaciones bueno ahora tenés que reconocer y tenés que recordar que hay una otredad ¿sí? que forma parte de tu mismidad por decirlo de alguna forma y tenés que abrazar esa condición de de falibilidad que es un poco lo que le pasa al personaje principal que lo que hace es frente al desastre ¿no? refugiarse en en la semilla ¿sí? ¿qué es lo que describe un poco la la primera fracción del segundo octeto? para quien por ahí está un poco perdido con lo que yo describo las runas son 24 letras que se dividen para poder ser explicadas se dividen en tres octetos ¿sí? cada octeto representa una instancia una esfera en la vida de la persona o en la vida de la situación por la cual uno esté consultando entonces las primeras cuatro runas de este de de este octeto están descritas en la película y están descritas de una manera muy saludable muy eficaz ¿sí? entonces eso ¿qué más? ¿por dónde seguimos? que me quedé ahí colgada con te quedaste colgada que justamente volviendo a la runa win en la película lo que le sucede al personaje es que justamente debido a su esfuerzo debido a tener su lugarcito en la televisión le habían dado un programa especial para él para ser justamente el centro de atención pero él se presentía que iban a pasar ciertas cosas porque hay una banda que de repente le encuentra que el director la ha colocado ahí de repente tiene una compañera de repente o sea va viendo cosas que por ahí no le gustan pero él sigue igual su viaje que es un poco lo que vos me comentabas sobre justamente esta runa ¿no? o sea y sobre esa percepción humana exactamente esa percepción humana de decir bueno sigo el tren pero acá estoy olfateando cosas que no están bien hay cosas que me están avisando de que el camino digamos va a tener algo en el medio va a tener algún sobresalto pero igualmente sigo subido a ese pedestal y la importancia con esto de observar y de hacerle caso al cuerpo porque la inteligencia del cuerpo siempre nos avisa cuando hay algo que no está bien ¿sí? cuando hay algo que no de alguna manera no me está haciendo sentir cómodo cómoda yo tengo que hacerle caso a eso y tengo que replegarme este no sería el caso y de una manera muy propia ¿no? para para el mito lo que a lo que atañe justamente la runa del granizo es a romper con la hegemonía con la comodidad la comodidad en un sentido en un sentido negativo la inercia ¿sí? la inercia de sostener un estadio que que no es necesario sostener no hay por qué estar siempre ahí arriba y al límite ¿sí? la persona que asciende vos también sos escaladora ¿sí? también es uno de tus de tus claro es uno de tus de tus talentos la persona que asciende en algún momento tiene que descender claro exacto y justamente el paralelismo que justamente veíamos con vos era el tema también que justamente el granizo la formación del granizo ahora vamos a la parte más científica hay dos formas de que se forme el granizo claro justamente lo más dura hay dos formas de que se forma el granizo una es a través de un núcleo de condensación o sea uno para que se forme una gota de nube necesita alguna superficie donde tiene que pasar el vapor de agua que está en la atmósfera a un estado líquido en ese corpúsculo donde pasa el estado líquido se llama núcleo de condensación si pasa directamente al estado sólido se llama núcleo de congelación entonces el granizo puede formarse a partir de un núcleo de condensación del estado líquido empieza a crecer esa gota de nube dentro de la nube comienza a crecer y se comienza a congelar entonces una forma de que se forme el granizo literal es que de varias pelotitas congeladas empiezan a pegarse y cuando alcance su peso salga de la nube por eso muchas veces encontramos que el granizo es una bola con muchos granicitos más chiquititos ahora bien el otro proceso es que muchas veces encontramos que el granizo si lo cortamos a la mitad parece como que tiene capas de cebolla en ese proceso lo que sucede con la bola congelada es que empieza a caer por su peso dentro de la nube y después se encuentra quizás con alguna que otra corriente ascendente que la hacen volver a subir en consecuencia en ese proceso de ascenso queda en el borde algo de agua líquida o agua sobre enfriada que es un estadio intermedio entre el agua líquida y el agua congelada en donde queda como atrapada por así decirlo el agua líquida ahí es donde vuelve a subir sigue cargando más líquido y nuevamente por su peso vuelve a caer es decir que cada una de las capas que uno puede encontrar en ese granizo son las vueltas que ha dado dentro de la nube de tormenta hasta que en un momento junta bastante peso y logra salir de la misma es decir es un mensaje de ya está no doy más vueltas dentro de la nube salgo de la nube caigo que ahí es el paralelismo justamente con esta runa que más allá de los destrozos que puede generar el anizo es un alto es un basta hasta acá llegás no das más vueltas exacto es un reseteo energético es un reseteo energético que por algún motivo es necesario y que para los antiguos tenía que ver también con esta condición de de alguna manera enriquecer las napas más profundas de la tierra porque de alguna manera observación mediante se dieron cuenta de que el granizo destruía casas enseres cosecha pero se daban cuenta que la próxima cosecha tenía un fruto mucho más rico más grande es decir que por algún motivo la tierra se enriquecía ¿sí? entonces si bien el impacto si bien la situación es violenta hay una impronta que también yo te comentaba que es comparable con la tarea del Mjolnir ¿sí? el Mjolnir es uno de los atributos de Thor del dios del trueno de la tormenta de la guerra este este dios escandinavo tan enojón tan mala vuelta tan directo tan pragmático este y tenía un par de atributos mágicos que le habían dado los enanos según el mito aclaramos que el mito es el relato que ahí estás me había sido empezado se lo debemos a Movistar Hogar cuya fibra óptica es un poco es sí viste corre un vientito y perdimos la conexión había quedado en la explicación del mito cuestiones climáticas claro lo que comentaba era justamente que el mito es la manera en la que el ser humano desde las cavernas se explicaba es el relato que explica de alguna manera un proceso natural o un proceso que no tenía explicación aparente sí entonces el mito es algo que el ser humano siempre va a utilizar para acercarse a la primera hipótesis sí a lo que la ciencia por ahí después años más tarde siglos más tarde describiría como el primer escenario posible ¿no? entonces dentro del mito escandinavo Thor que era el dios del trueno que era el que regía las tormentas el que el que de alguna manera movilizaba la energía eléctrica para renovar la historia ¿sí? para barajar y dar de nuevo bueno tenía un atributo mágico que era el Mjolnir el martillo de Thor cuya naturaleza hacía que cuando él golpeaba la tierra las napas de la tierra ¿sí? se movían y esto generaba un empezamos de nuevo ¿sí? un ah bueno listo tabula rasa y arrancamos otra vez con la memoria ancestral pero arrancamos de nuevo es decir ya tengo la experiencia de lo que pasó entonces el granizo en cierta medida se compara con energéticamente con la fuerza y con la tarea que tenía el Mjolnir para el mito ¿no? y esto es algo que los antiguos reconocieron y vos me contabas algo que tiene que ver con este proceso ¿no? claro en este balance energético porque vos me comentabas justamente de que hay un balance energético que ya justamente en aquel entonces se sabía que justamente el rayo era un balance entre la tierra y el cielo muchos años más tarde cuando se empezaron a hacer las mediciones cuando se empezaron a hacer las investigaciones de campo investigaciones más duras se dieron cuenta de que evidentemente había un desbalance energético en los días de tormenta entre las bases de la nube y la superficie terrestre y eso es lo que provocaba que justamente caiga el rayo al principio se pensaba que el rayo caía de la nube a la tierra después a medida que fue avanzando la tecnología empezaron a tener las mediciones con las fotos a medida que la fotografía empezó a estar cada vez más evolucionada se dieron cuenta o pudieron apreciar de que los rayos van de la tierra al cielo siempre buscando un balance energético completo alrededor del planeta entonces la pregunta del millón es ¿cómo es posible que con esta tecnología recién en estos últimos siglos se comprenda el ser humano ese balance energético que muchos siglos atrás milenios ya lo reconocían y ya lo veían con qué sensores de qué modo contenían ese conocimiento exactamente esto significa y también viene a cuento de otra cosa tiene que ver en cierta medida con esta condición que por ahí nosotras reconocemos un poco más rápido que cuando una persona está muy nerviosa cuando maneja mucha energía eléctrica cuando su organismo está saturado de energía eléctrica lo primero que le decimos es aceptar pie a tierra ¿sí? hace descarga tierra entonces camina descalzo exactamente estás cargado ¿sí? camina descalzo fíjate la posibilidad de darte un baño de inmersión con sal o sea por algo es con sal ¿por qué? por varios motivos hay un motivo energético y hay un motivo que tiene que ver con lo con lo puramente físico y si se quiere científico y es que la sal disuelve las reservas de líquido en las articulaciones entonces ese es el proceso físico y el proceso energético es que la sal depura y reseca los gusanos energéticos entonces de alguna manera nosotros estamos convidados a integrar conocimientos que repito algo que siempre repito y no me voy a cansar de repetir es algo que manifiesta un filósofo ¿sí? un sociólogo portugués que habla mucho sobre y Enrique Dussel también que es un argentino que vive en México hace mucho tiempo un científico social que refieren a cómo se compone el conocimiento en el hemisferio norte y cómo se compone el conocimiento en el hemisferio sur el hemisferio norte es definitivamente desintegrador divisor analítico ¿sí? y el hemisferio sur tiene la tendencia a construir el conocimiento desde la composición desde la integración entonces hay dentro de las ciencias sociales y dentro de las ciencias exactas o dentro de las ciencias duras y dentro de las ciencias blandas a ver son clasificaciones que escapan a mi a mi este que escapan a mí directamente la verdad eso es para otro vivo eso es para otro vivo ciencia no ciencia ciencia duras ciencia blanda y ahí hay otros invitados ahí también para tener en cuenta y cómo y cómo se va describiendo la cómo se va limitando las realidades del lenguaje ¿no? esta cuestión que hablábamos ayer de papá negra a papá blanca o sea cuando en realidad la papá negra es papá que no se lavó y la misma papá ¿no? una papá en fin eso es para otro vivo totalmente por eso anótalo lo anoto lo anoto ¿cuál es la cuestión de todo este tema? la cuestión es que uno tiene que abrir también la mente y la percepción a que la el conocimiento se construye de otras formas a como aprendimos en la escuela porque hay descrita una epistemología del norte que es bajo la cual nos instruyen en la escuela ¿sí? y hay una epistemología del sur que tiene que ver definitivamente con la integración de conocimientos informales y formales ¿sí? que tiene que ver con la con el sentido holístico de cómo se compone el conocimiento y volviendo a nuestro granizo un poco lo que describe este primer este primer cuarteto de runas del segundo octeto es esta cualidad a la que yo no adhiero por eso sostengo que la formación del conocimiento es en ocasiones opuesta ¿no? la runa que le sucede ¿sí? la runa después de Hagal para que se den una idea esta es una de las formas de escribir la runa Hagal ¿sí? de graficar la runa Hagal hay otra forma que creo que también la hablamos ¿sí? y ya que estamos la vamos a escribir que es una forma pero es muy bien didáctica claro es una forma muy conocida a ver esperá porque no tengo papel que pueda usar espérame sí sí yo te espero yo te espero vos esperás yo te espero mientras yo hice un curso de runas muy rápido con Neus en el día de ayer debería hacer el curso de runas de verdad contigo un curso de runas completa porque justamente hay simbología meteorológica que se ha tomado de las runas por ejemplo la runa la simbología para tormenta es muy parecida a una de las runas justamente más antiguas que parece como una R con un rayito o por ejemplo la simbología para lluvia o para nieve que también es un punto o un asterisco entonces tiene mucho paralelismo los universitarios o sea la escuela una de las primeras escuelas de meteorología de ciencia fue la escuela noruega justamente no fue no es casual que la escuela noruega haya sido después la que tomó parte de esa simbología para lo que hoy se utiliza en meteorología entonces evidentemente los científicos de aquel momento han querido permanecer o han querido que ese conocimiento antiguo quede también para las futuras generaciones a pesar de generar una ciencia más dura y más separatista exactamente exactamente y vos sabés que en arquitectura también hay runas y nosotros vemos runas a diario tendríamos que hacer por ahí exploraciones urbanas para encontrar runas pero estoy formando el otro símbolo que va a cuento de esto y que también lo mencionamos ¿no? Sí que habla justamente sobre un un rey noruego causalmente que logró conectar a todas las tribus escandinavas y generar una fuerza una fuerza unificada de los pueblos escandinavos la manera en la que los escandinavos notan ¿sí? la runa de granizo es esta ¿sí? un palito con una X chiquitita en el centro y resulta que esta runita sumada a esta otra runita da un símbolo que nosotros conocemos sí quizás en la pantalla la gente lo está viendo al revés por espejo pero es bastante conocido al bluetooth ahí va ahí va mejor muy bien ahí va ahora sí se nota bien muy bien vamos eso es el conocimiento y la inteligencia como va ahí está esta es la praxis integrada desde la comunidad ¿viste? tu visión hace que yo por ahí me abra a la percepción de otra forma esa runa escrita de esa manera representa las dos runas ¿sí? Hagal y Bjork representan las iniciales de Harald Bluetooth Harald Bluetooth era este rey noruego que justamente exactamente ahí está Swan diciendo bluetooth exactamente fue el rey noruego que logró conectar a los las las diferentes tribus escandinavas para poder hacer un frente común ¿sí? como como pueblo escandinavo en la serie Vitingos un poco eso se muestra si bien está medio medio tergiversado por ahí como se presenta pero por lo menos se hizo conocido Harald en esa serie exactamente exactamente de cualquier forma yo tengo otra visión de cómo se forma la runa Bluetooth pero bueno son visiones que tienen que ver con la percepción individual también porque yo lo que considero es que Bluetooth más allá de la referencia de quien lo creó que me parece totalmente adecuada la visión de quien lo creó yo veo otras dos runas yo veo estas runas yo las pongo así ahí se no también yo veo estas runas que son Gifu la runa de la unión y Biorg la runa de la maternidad o la runa de la empresa ¿sí? la runa que tiene que ver con llevar adelante un proyecto que es lo que es un hijo finalmente ¿no? un hijo es un proyecto que uno tiene que sostener que uno tiene que nutrir que uno tiene que tener en cuenta que tiene que tener justamente sustancia nutricia para poder para poder lograr que ese proyecto llegue a ser exitoso bueno en este caso yo interpreto el Bluetooth también como Gifu y Bjork pero es una visión más que es un interesante punto de vista en todo caso que puede llegar a enriquecer o no la visión del del Bindrún ¿no? del símbolo rúnico combinado volviendo a la a la runa que le sigue la runa que le sigue a Hagal es Nid y es la necesidad de aprender a través del dolor ahora si ustedes se fijan esta cruz esta es una cruz que uno llegaría a pensar y a creer que fue inventada por los cristianos Viernes Santo nunca mejor dicho ¿qué pasa? en realidad este símbolo primero que no fue inventado por los cristianos fue digamos haber retomado por el cristianismo de manera tardía porque no fueron los primeros cristianos los que instalaron el símbolo de la cruz como la representación del cristianismo ¿sí? sino que esto se dio varios años después de la muerte de Cristo cuando el cristianismo que por ahí nosotros conocemos tomó forma que fue en el año 400 después de Cristo ya habían pasado cuatro siglos de que el muchacho había muerto y la creación de la religión tuvo que ver con un proceso bastante extenso ¿no? esta runa representa la necesidad de aprender desde el sufrimiento y es el momento posterior al cachetazo cósmico es el momento que le sigue al sopapo cosa que en la película se ve representado a través de lo que le sucede al protagonista de que después del cachetazo y de cachetazo cósmico lo que le sucede con el evento de granizo con ese pedestal en el cual fue puesto por la gente por el director por quien sea tuvo que justamente refugiarse y lamerse sus heridas justamente volviendo a su retoño a su núcleo a su raíz justamente parte de ese retoño volviendo a su hija exactamente exactamente y lo que yo le contaba a Paulita ayer era que los escandinavos tienen una percepción de la naturaleza como la mayoría de los pueblos ancestrales porque los pueblos ancestrales se ocuparon siempre de describir su realidad en relación con el entorno natural que los rodea y los escandinavos viven medio año congelados en la práctica ahora este congelamiento del medio año hace que ellos comprendan que hay un elemento de la naturaleza que es fundacional para esta realidad que se bifurca que se diversifica y es el agua entonces dentro del alfabeto rúnico nosotros tenemos el elemento hielo como la percepción de la emoción que debe ser frenada la emoción que debe ser conservada el preservar y conservar la energía para accionar en un momento más oportuno y estas dos runas están una muy cerquita de la otra porque definitivamente esta condición emocional tiene que ver con un mismo proceso y tiene que ver con una misma etapa natural con una misma instancia de la rueda solar entonces primero el granizo que generalmente los granizos se dan en otoño de pronto en verdad el granizo por lo general el granizo se forma en las grandes nubes de tormenta que es el famoso cumulus nimbus esa nube que nosotros vemos que desde lejos parece un hongo por lo general esas nubes que son más vigorosas si bien se gestan a lo largo de todo el año son mucho más impresionantes visualmente y llegan a alturas más elevadas en épocas digamos de verano pero donde empiezan a aparecer las tormentas son justamente en en las estaciones de transición que son la primavera en septiembre octubre aquí en la zona central de argentina en buenos aires y otoño justamente lo que sería marzo abril más de uno recordará la gran tormenta que fue más o menos el 4 de abril del 2012 que fue una gran tormenta que aparentemente fueron o un derecho o varios tornados pero justamente fue en esa época de otoño entonces quizás son las más vigorosas en ese momento pero la gente por ahí los recuerda más porque en verano tienen una forma mucho más importante eso la del invierno llamó la atención porque justamente fue en invierno y fueron de un tamaño considerable sí totalmente entonces el hielo tiende a demorar tiende a retrasar esa es otra condición del granizo es un freno importante que tiene que ver con la necesidad de reflexionar acerca de lo que está pasando o sea es un es un tranquilizate que las cosas van a ir de otra manera a partir de ahora sí entonces esta descripción de la situación definitivamente va a decantar en un proceso de crecimiento personal sí este sopapo cósmico esta reflexión con la necesidad de aprender a través del dolor hasta que logro cortar con las instancias de sufrimiento hasta que logro elegir esta condición que plantea el hielo que tiene que ver con cobijar la semilla de lo que va a ser mi próxima cosecha sí que se ve en la película justamente que a raíz del dolor a raíz de volver a hacer a su semilla a su hija de ahí empieza un nuevo proceso y tiene que incluso bajar su ego e ir a un nuevo personaje que apareció Bernardo ese nuevo personaje que entre comillas le salva la vida le salva las papas en la película pero que necesariamente el personaje tiene que aprender a batallar con su ego a volver a confiar en otra persona y a volver a confiar en las herramientas que tenía antes para poder seguir así que por cierto aparentemente el personaje de Bernardo fue inspirado en un meteorólogo aficionado que estuvo en Mendoza que también se llamaba Bernardo Bernardo Raskin que justamente lo que daba pronósticos a las personas de montaña es más sus restos están ahora en lo que sería el cementerio de los andinistas justamente ahí en Puente del Inca y creo que la estación de colectivos de Mendoza lleva su nombre porque era un personaje querido una persona querida y es una persona que daba el pronóstico observando la naturaleza aprendiendo de la naturaleza él solamente había terminado el secundario nada más no sé si lo terminó siquiera el secundario o sea de una persona con un conocimiento de todo el entorno y de la naturaleza a raíz de la observación entonces es ahí donde hay que digamos volver quizás no solamente a lo que respecta a la metodología sino a todos los ámbitos de nuestra vida volviendo a ese paralelismo volver a la observación volver a ese sentir a ese a dejar un poco de lado tanto racionalismo ¿no? o sea tanta mentalidad tanta mente tanta explicación detrás de los hechos y de los acontecimientos hacer un balance entre lo que sería mente sentimiento corazón observación volver a eso que los antiguos lo tenían ellos lo sabían dónde lo hemos dejado dónde hemos perdido eso en todas las áreas creo que con esta pandemia con esta cuarentena incluso se vio muy marcado en lo que es la medicina también ¿no? entonces es volver a volver a la fuente volver a hacer ese puente y esto que vos planteabas también cuando conversábamos era o sea esto que vos decís es totalmente concuerdo totalmente y apoyo también con el hecho de alcanzar la comprensión de que el que está ejerciendo la difusión de determinado conocimiento es un ser humano y que es falible es decir frente a una realidad suprema como es la naturaleza recordar como nuestros ancestros exactamente volver a nuestra primitividad claro volver a esta condición primal de entender que somos parte de la naturaleza y abandonar ese perfil positivista que tiene que ver con que somos dueños de la naturaleza estamos en control de la naturaleza porque somos homo sapiens sapiens cuando en realidad yo te decía ayer hay que hacer hasta una revisión de la taxonomía nosotros no somos homo sapiens en todo caso si hubiere que describir alguna habilidad que que sea un poco más precisa en relación con la especie por ahí sería homo simbólicus homo linguae homo abstracto o sea en el sentido de que por ahí tenemos un desarrollo del simbolismo y de estas conexiones neuronales que hacen que uno comprenda eventualmente cierta realidad que le es ajena pero esto no significa que no haya otros animales que no hagan exactamente lo mismo lo que pasa es que no alcanzamos por ahí la comprensión desde desde un espacio comunicativo eficaz ¿no? cuando ojo lo que estoy diciendo es totalmente lo que estoy diciendo también es totalmente positivista porque hay manera de comunicarse con animales y plantas y está demostrado por la ciencia o sea no no por eso justamente ahí digamos cuando pones no depender de las máquinas yo diría no es no depender de las máquinas 100% porque por algo las máquinas todo lo que se ha creado ha sido con un fin por ejemplo en este momento esta transmisión se está haciendo posible gracias a la tecnología y eso es muy bueno el tema es no olvidar el conocimiento antiguo desde cómo vinimos hasta cómo estamos hoy y por qué y no dejarla de lado y gracias a una mujer que inventó internet vamos todavía vamos no es o lo primitivo o lo nuevo por lo menos lo que yo digamos pienso es justamente con la tecnología nueva y con lo viejo hacer un puente volver a hacer esa conexión por algo mejor por algo bueno no las máquinas o la naturaleza somos naturales no lo que Swan plantea es volver justamente a rescatar ese sentido de lo primal pero lo que yo entiendo es justamente para conectar vincular para apelar al bluetooth al bluetooth del campo mórfico ¿no? y poder integrar el conocimiento de lo que hemos aprendido a lo largo de siglos rescatando revalorizando resignificando este conocimiento que podía prescindir de celulares ¿no? este conocimiento que podía prescindir de las redes y del magnetismo creado por el ser humano o recreado por el ser humano entonces me parece que se trata un poco de eso ¿no? de dejar de juzgar dejar de buscar esta división entre esto o esto otro porque finalmente con esto que vos planteabas de la pandemia también hemos arribado a una a una a una especie de ciencia religión ¿no? es decir no se puede cuestionar el conocimiento no se puede cuestionar ¿perdón? lo primero que hay que hacer con el conocimiento es cuestionarlo claro el dogma justamente lo que te comentaba ayer el dogma que antes quizás estaba con la religión que la religión tenía toda la razón y solamente era el único lo único que tenía la verdad se ha trasladado ahora al sector científico es un dogma que si uno sale de esa elite y de ese entorno ya es mal visto ya esto es el fake news esto no vale cuando justamente el conocimiento es construcción sí es lo que tiene que ver con lo que muchos científicos describieron o describen como el establishment ¿no? el establishment científico y tiene que ver también con lo que otro científico describió que es la necesidad del cambio de paradigma es decir periódicamente la ciencia requiere ¿sí? precisa necesita con desesperación replantear el paradigma es decir qué es lo que estamos creando qué es lo que estamos creyendo ¿sí? y hacia dónde apunta esta ciencia que estamos creando y esta religión ciencia en la que estamos creyendo y también lo que se está transmitiendo que eso también se ve muy bien en la película este tema de unos puntos de rating no importa quién está ahí enfrente si es un meteorólogo recibido si es una persona que está dando el tiempo bien vestida o si es información de una persona que justamente le atina al pronóstico y no se sabe cómo pero es falible entonces no importa el cómo lo que importa es el show entonces también estar atentos a ver qué es lo que está detrás de ese show qué es lo que nos quieren vender como show digamos ir un poquito detrás 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 y no quedarse con la última o la única información que nos transmiten los medios entonces es muy completa la película en todos esos aspectos es un poco lo que dije al principio que vos me lo comentabas ayer que quizás se ha criticado la actuación de uno si esto es así si esto es así si eso es verdad o no y hay un montón de cosas mucho más jugosas para sacarle justamente a esta película aparte también eso esta condición que tenemos los seres humanos de tender a que lo que hace el otro tiene que apuntar siempre a la excelencia y a cada vez hacerlo mejor y cada vez a ver si yo soy actriz si soy actor y a mí me están contratando para una pieza tal que no tiene un argumento muy descoyante no me exige mucho como actor para componer el personaje pero resulta que me viene bien me gustó me levanté cruzado y tengo ganas de interpretar al personaje ¿por qué no puedo hacerlo? o sea ¿por qué estoy obligada obligado a la excelencia continuamente y después de en el caso de Guillermo Franchella después del secreto de sus ojos ay bueno todos los personajes tienen que ser así de dramáticos y de fuertes y de ¿no? y aspirar a la academia sí lamentablemente es un poco le pasó a la persona lo que le sucedió al personaje estar en el pedestal y le cayó lo danizo que es lo mismo que también nos sucede a los meteorólogos más de una vez que estamos en el pedestal que bueno si se cumplió el pronóstico pudo hacer el asado pudo salir a algún lado a pasear y de repente cuando caen dos gotas o uno da una probabilidad de repente uno pasa a ser él la oveja negra de la historia ¿por qué no me avisaste? ¿por qué no me dijiste? y cae el granizo sobre la cabeza de uno lo que yo aprendo con el granizo es que es una oportunidad excelente para poder encontrar posibilidades en otros espacios de creación donde no estábamos viendo ¿sí? el granizo justamente me viene a plantear esta exigencia de que yo tengo que como decía mi amigo Vitali contar siempre con un plan B porque cuando el plan B funciona el plan A o sea cuando yo me enfoco en el plan B el plan A funciona solito ¿viste? entonces esta esta condición de abrir la mente y abrir la percepción a las posibilidades de eventualmente preguntar ¿y ahora qué sigue? y preguntarnos ¿y ahora por dónde sigo? ¿sí? y preguntarle al multiverso bueno ¿y ahora qué viene? ¿y ahora cómo puede ser más fácil? ¿qué más es posible? dicen los cultores del access consciousness ¿sí? ¿qué más es posible ahora? abrirme a las posibilidades tiene que ver con este aprendizaje y no solamente con la necesidad de aprender desde el dolor entonces también tenemos que entender que hay cosmovisiones que son funcionales y hay cosmovisiones que no y tenemos que componer nuestra cosmovisión desde un espacio de de gozo indudablemente de felicidad no porque pasarla bien sea una exigencia ojo con eso también sino porque si yo puedo elegir entre entristecerme deprimirme tirarme abajo o mirar desde un lado positivo que incluso esto que me pasó que me hizo pelota incluso esto está cimentando sosteniendo nutriendo el suelo donde yo puedo volver a sembrar es mi elección siempre es siempre mi elección y tenemos que elegir cada 10 segundos no es una elección de por vida eso también por ahí es un imperativo categórico elegís y elegís para toda la vida el tren pasa una sola vez 7 años de carrera como dice en la película 7 años de carrera y de repente se va todo en vez de ver otras posibilidades claro o sea vos podés estar toda la vida estudiando y está bien que estés toda la vida estudiando vos podés no terminar una carrera universitaria y está bien que no la termines porque eventualmente en el camino si estás siendo feliz lo estás haciendo bien entonces el gentil recordatorio es graniza no hay problema finalmente es un receteo energético y en algún momento para en algún momento para de granizar no graniza eternamente exactamente exactamente y la naturaleza necesita nutrir sus procesos y el clima no va a ser siempre igual y es necesario que no sea siempre igual porque es la rueda de la naturaleza y cada proceso tiene su porqué incluso aquellos que destruyen incluso aquellos vientos fuertes que voltean árboles en misiones exactamente porque todo tiene un porqué la madre tierra tiene un cuerpo nosotros tenemos un cuerpo que está compuesto de manera similar y la inteligencia de este cuerpo es mayor a la inteligencia de el órgano que rige acá en esta cabeza que es un cerebro tenemos otro cerebro un cerebro de nuestro cuerpo es el que está dentro del cráneo el otro cerebro está un poquito más abajo tema para otro vivo ya pasó una hora quince ya son diez y quince no sé si alguien que tiene alguna pregunta o quiere comentar algo nos quedan seis personas seis personas vivas ahí aparte seis personas valientes entre las que obviamente obviamente está Swan que nos ama y la amamos a ver parece que nadie tiene preguntas todos se durmieron también capaz que se durmieron es también una posibilidad aparte se cortó en el camino se cortó la transmisión y después y ahora tenemos cinco personas así que y creo que esas cinco personas tres son Javier claro por supuesto tres son Javier y después tenemos a Hermes a Swan así que bueno gracias gente por hacernos el aguante cualquier duda consulta Paulita la encuentran en The Alpen Glow y cualquier duda y consulta a Nieves la encuentran en tenés dos cuentas Runica o Dujaneus o Runica o me encuentran en Dujaneus porque es el perfil que voy a destinar a los servicios y hablar de este tipo de cosas que me que me fascinan y Runica lo voy a destinar a todo lo que es joyería y a todo lo que son objetos mágicos y a todo lo que son artesanías así que así que bueno estamos conectades conectados conectadas conectados todo gracias tú por el pedido de un nuevo vivo gracias mi amor gracias Swan nos vemos prontito Paulita gracias preciosa gracias un abrazo enorme y seguimos conectadas seguimos abrazo grande beso beso chao 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 chao